Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Revelan que la máquina hizo una oferta formal por joya del Toluca. La directiva celeste quiere al jugador cedido a préstamo por un año con opción de compra. Cruz Azul sigue buscando a un lateral izquierdo para el torneo de clausura 2023 de la Liga MX y todo parece indicar que ya lo encontró en el mismísimo infierno. Y es que este viernes, el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, dio a conocer que la máquina realizó una oferta formal a la directiva del Toluca por una de sus joyas. ¿Quién es la joya del Toluca que quiere Cruz Azul? El jugador que pretende la máquina es el juvenil Jorge Rodríguez, defensa de apenas 21 años de edad y que el torneo pasado disputó 11 partidos. Se dice que el lateral izquierdo está muy interesado en vestir la camiseta celeste, por lo que solo estaría a la espera de que la directiva de los Diablos acepte la propuesta del cuadro cementero. En ese sentido, Merlo reveló que la directiva celeste quiere al jugador cedido a préstamo por un año y con opción de compra. De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, Cruz Azul ya lanzó una propuesta por el lateral izquierdo, Jorge Alejandro Rodríguez Hernández, futbolista que actualmente milita con los Diablos Rojos de Toluca. La propuesta es un préstamo por un año con una opción de compra, indicó la fuente sobre la propuesta de los celestes. El jugador ve con buenos ojos llegar a la máquina, pero sabe que todo dependerá de lo que diga el cuadro escarlata. Por supuesto que Jorge Rodríguez estaría interesado en vestir la camiseta celeste, por lo que estaría a la espera de que los Diablos acepten la propuesta y puedan llegar a buenos términos en las negociaciones con la máquina, y sumarse así como la quinta incorporación de Cruz Azul para el clausura 2022, junto a Ramiro Carrera, Augusto Laati, Jordan Silva y Alexis Gutiérrez. Por otro lado, los Diablos vencieron a Pumas-Tabasco en duelo de preparación para suplir la actividad de la jornada 1, que fue reprogramada. Los Diablos Rojos del Toluca se impusieron por marcador de 3 a 0 en duelo de preparación ante Pumas-Tabasco, encuentro disputado en el estadio Nemesio 10 que sirvió para suplir la actividad de la jornada 1 del clausura 2023, que tuvo que posponerse. El choque consistió en dos tiempos de 55 minutos cada uno, con participación de titulares en el primer tiempo, posteriormente suplentes. Pumas-Tabasco fue un rival exigente, pero el equipo de los Diablos tuvo un desempeño positivo, tocó muy bien el esférico, hubo acompañamiento y desarrolló un buen fútbol. El marcador se inauguró al minuto 2, en una muy buena jugada por derecha de Brian García, mandó un centro corto y remató Maxi Araujo, de pierna zurda cruzado para el 1 a 0. Antes de que terminara el primer tiempo, al 47 minutos, una jugada de Araujo, mandó pase al área y el paraguayo Carlos González conectó de derecha para marcar el 2 a 0. Así concluyó el primer periodo. Ya en el segundo tiempo, cerca del final, al minuto 103 de tiempo corrido, llegó el 3 a 0 en una jugada de Juan Gamboa, se metió al área, le cometieron falta, marcó penal el árbitro y lo tiró Camilo Zambezzo al centro y con potencia. Alcanzó a manotear el arquero, pero no la pudo desviar. En resumen, fue un buen partido para que el equipo no dejara de tener actividad, debido a la reprogramación del encuentro de la jornada 1 ante Atlas. Así, el equipo se sigue preparando para enfrentar el partido ante América el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...